Yo vengo de donde río Trae un torrente de plata Allí donde brilla el cielo Pintando el agua de azul Y traigo de un alarido Toda la selva que canta Desde mi garganta Con la voz del jaraúl Sangre de mi tierra virgen Alma de los quebrachales Misionera pura soy India pura azul Navegando río arriba Y Toreña ya no era Vivo presionera Del amor del iguazú Yo vengo de donde río Enamorando al follaje Le muestro a todo el paisaje Más bello de mi país Y rugiendo las cataratas Hablan también mi lenguaje Mezcla de castizo con acento Yo vengo de donde río Sangre de mi tierra virgen Alba de los quebrachales Misionera pura soy India pura azul Navegando río arriba Y Toreña ya no era Vivo presionera Del amor del iguazú Misionera pura azul Esquerra Misionera pura azul Curo Esquerra CC por Antarctica Films Argentina